Estas palitas cargadoras vienen en el municipio y han tenido palas cargadoras desde la época del intendente Vicente de Mediocos. Luego vino, se vino a los intendentes y en todas las regiones se han ido comprando palas cargadoras. La pala cargadora no es un elemento, pero la palita cargadora no es un elemento que se use, se compre y se vende, sino que las mafias van quedando en el desuso, van siendo dadas de vacas y esas palas van quedando en la planta y en el tinto local. Cuando yo tomo conocimiento de la Secretaría de Obrador, que faltan palas, inmediatamente, inmediatamente, hoy he tratado de la planta de servicio, verifico la velocidad de la cosa y me junto con la gente y los mando al señor Carlos Marí, encargado de la planta de servicio, al que proceda a hacer la crucia, el día 21 de marzo. Dicha denuncia luego fue mencionada por Joaquín de la zona, pero acá está la denuncia con fecha 21 de marzo. Esta denuncia trae a parejado un expediente, que es el expediente 48 de octubre, donde se instruye el sumario administrativo. Y la denuncia tiene un sumario número 601 del 22, a derivación de 1 por 5. Por lo tanto, esto está en el secreto del sumario, estamos avanzando rápidamente, y la buena noticia es que el 21 de marzo se perdieron las palas y el 23 de marzo el municipio recuperó todas las palas que se habían perdido. Lo único que nos falta es ahora determinar quién fue el que cometió semejante barbaridad para que en el sumario se determine que lo que se va a hacer con esta cruzada.